Minutos por la Sostenibilidad Derechos Humanos y Empresa María Eugenia Pérez Montero, profesora doctora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija. ¿Qué instrumentos permiten velar por el respeto de los derechos humanos en las empresas? Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos promovidos desde Naciones Unidas en 2011 siguen siendo el marco de referencia mundial para que tanto las empresas como los estados sepan cómo deben actuar para hacer compatibles los negocios y los derechos humanos. Este instrumento es crucial, pues no solo habla de deberes y responsabilidades, también se centra en la prevención y el tratamiento de los efectos adversos para los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. Sus 31 principios pueden resumirse en Primero, el deber de los estados de proteger los derechos humanos dentro de su territorio de posibles abusos o impactos por parte de terceros, incluidas las empresas. En segundo lugar, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, evitando ocasionar impactos negativos en los derechos de otros y remediando o mitigando esos impactos en caso de que ocurran. Y tres, la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación de los daños ocasionados en sus derechos fundamentales. Además de estos principios, podemos señalar otras normas internacionales, también voluntarias, como las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. Los propios convenios, claro, está también de la OIT o el Pacto Mundial de Naciones Unidas. A nivel nacional, no podemos dejar de señalar nuestro Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos de 2017, aprobado en consonancia con las estrategias de la Unión Europea al respecto y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, claro. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad social de Estados y empresas? Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, a pesar de su relevancia, no son obligatorios en términos jurídicos. Para bien o para mal, nos movemos básicamente en un plano de exigencias éticas, igual que los derechos humanos en general. No obstante, ya no se tiene la percepción de que los Estados son los únicos que deben proteger los derechos fundamentales, limitándose las empresas al mero cumplimiento de las legislaciones nacionales. Afortunadamente, cada vez son más las empresas que entienden el respeto por los derechos humanos como parte esencial de su responsabilidad social. Y no solo por motivos éticos, sino también porque ese respeto, esa protección de los derechos humanos, revierte positivamente en sus negocios y en la sociedad. Los conceptos que aquí se manejan trascienden entonces en la esfera estrictamente legal. La responsabilidad social debe llevarse a cabo independientemente de leyes y prácticas vigentes. Así lo vino a decir el premio Nobel de Economía Marta Yashen. La libertad, afirmaba, la dignidad, el desarrollo sostenible y la justicia son propósitos que requieren nutrirse más que de unas medidas coercitivas contingentes de mecanismos políticos y sociales continuos y dinámicos que involucren la participación de los diversos sectores de la sociedad, partidos políticos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etc. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Bien, pues podemos hablar de un primer grupo de retos que responden a las preocupaciones ya señaladas por los propios principios rectores y de un segundo grupo derivado de las consecuencias económicas y derechos humanos de la pandemia de la COVID-19. En el primer grupo se considera urgente acentuar la función preventiva de la debida diligencia en materia de derechos humanos y la mejora del acceso a mecanismos de reparación eficaces contra los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial. De todos estos retos, concretamente, se habló en el último foro de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en noviembre de 2020. Con preocupación se habló del cambio climático y los desastres medioambientales, se habló de las crecientes desigualdades, de la permanente discriminación, de la corrupción generalizada, de nuevas tecnologías no supervisadas adecuadamente respecto a su impacto en los derechos humanos y de la impunidad de los abusos de los derechos humanos. Y en este sentido, la colaboración y la acción multilateral es crucial. Por ejemplo, respecto a la crisis climática, los principios rectores podrían orientar a los Estados, se dijo en ese foro, las empresas y los inversores para lograr una transición justa hacia una economía más ecológica. Otro desafío se orientaría a prevenir las amenazas y las represalias contra los defensores de los derechos humanos que denuncian prácticas comerciales perjudiciales. Respecto al segundo grupo de retos, se centran en que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de COVID, pero también después. La pandemia mundial y la crisis económica afectan sobre todo a los más vulnerables de la sociedad y en este sentido, el grupo de trabajo del foro señaló que todo apoyo financiero a las empresas debía ir acompañado de un claro compromiso de cumplir las normas de conducta empresarial responsable, garantizando, por ejemplo, que los trabajadores no corrieran riesgos para la salud y la seguridad y que no se les explotara con la justificación de crisis y emergencia. Se pide también coherencia en las políticas públicas. Por ejemplo, que en la contratación pública se integre la debida diligencia en materia de derechos humanos y que cuando los gobiernos adquieran grandes cantidades de equipos médicos y de protección lo hagan eligiendo empresas que respeten los derechos de los trabajadores y no se beneficien del uso de trabajos forzosos o infantil en sus cadenas de suministro. En fin, grandes retos, pero también un marco con estos principios rectores lo suficientemente flexible para que no sea una quimera y las empresas los puedan ajustar a su tamaño, sector, riesgo de impacto sobre los derechos humanos y contexto de sus operaciones. Gracias.